El día de ayer nos enteramos que Evo Morales, presidente de Bolivia, renunció a su cargo después de muchos años en el poder. Emblemático por su origen indígena y su discurso y acciones a favor de los grupos originarios, enfrentó un último proceso electoral que levantó muchas sospechas de cara a una nueva reelección. La OEA hizo públicas irregularidades encontradas durante los últimos comicios y pocos días más tarde ha puesto fin a su mandato. Las versiones en torno a su gestión son encontradas, pero los hechos hablan de un enquistamiento en el poder y de un vicio en el régimen. Esto nos deja una lección. A pesar del discurso, no deberíamos permitir la perpetuidad en el poder de una sola visión, de una sola fuerza política, de un solo grupo de la población. En la medida en que lo hagamos, dichos agentes serán más susceptibles de desvirtuar su propósito y querer estar en el poder solo para poder ostentarlo. Nuestro Estado y nuestro país están formados por todas las visiones. Todas merecen el momento de tomar un papel relevante en la toma de decisiones. Soy Marcos Vaquero Arul. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Arul y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Hasta la próxima.